Mamacita, bachateame Gracias al destino estoy de nuevo en tu camino Y yo vivo recordando todo aquello que viví contigo Enfrentamos tiempos malos, también momentos felices Fueron tanto los buenos, por eso ahora no hay cicatrices Estamos juntos nuevamente recordando nuestro pasado Siempre fue interesante todo aquello que vivía a tu lado Y ahora con madurez regreso contigo esperanzado Que sea todo para siempre y nunca más alejarme de tu lado Y ahora con madurez regreso contigo esperanzado Que sea todo para siempre y nunca más alejarme de tu lado No quería alejarme, siempre estaré a tu lado Yo estaba envuelto en una nube y no valorizaba lo que tenía, lo que tenía a mi lado No quería alejarme, siempre estaré a tu lado Perdón, vida de mi vida, por haberte fallado No quería alejarme, siempre estaré a tu lado Y si tienes techo de cristal No juzgues a nadie para no ser juzgado Eso es en el pasado Ok Yo siempre estaré a tu lado Siempre estaré a tu lado Porque los errores de la vida quedan en el pasado Siempre estaré a tu lado Dame la oportunidad para que veas que he cambiado Siempre estaré a tu lado Porque contigo me siento maravillado Siempre estaré a tu lado Ya no sé qué estaba pensando cuando yo me fui de tu lado Siempre estaré a tu lado Ay, yo me siento bien contento Siempre estaré a tu lado De estar a tu lado Oye Siempre estaré a tu lado 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 Ola que c'est